Tras aprobarse mediante ordenanza municipal el presupuesto participativo para el 2014, el Consejo Distrital de Moche inició los talleres para sus pobladores, además de instituciones públicas y privadas involucradas en el desarrollo económico de la zona. Por su parte, el área de presupuestos de dicha municipalidad ya tiene previsto el desarrollo de las capacitaciones. Nosotros, el evento va a estar dividido en dos etapas. La primera etapa con los talleres para la formulación de la visión, de la visión de desarrollo que nosotros la estamos planteando al año 2021, la gestión del desarrollo distrital de Moche, cómo queremos tener a Moche hasta el 2021. En la agenda se encuentran temas relacionados a la administración pública y las proyecciones que se tienen en la comuna para el mejoramiento de Moche, tanto en infraestructura urbana como en servicios básicos, donde se verán beneficiados los más de 30.000 habitantes que comprenden del distrito y sus diferentes sectores. Justamente uno de los aspectos es el techo presupuestal que vamos a tener para la inversión de obras. El año pasado nosotros hemos tenido un presupuesto de 4 millones y esperamos que justamente en esta ocasión el señor alcalde lo dé a conocer, digamos que nos permita tener un mayor presupuesto para la inversión de obras. Pese al poco presupuesto que se maneja en el tradicional distrito, la necesidad ha hecho recurrir a la realización de gestiones a través de obras por impuestos para hacer posible su modernización y avance.